... Cuando sea mayor, tendré dinero en la caja de ahorros como mi padre. Lo malo es que tendremos que esperar. ¡Michoso dinero! Joselito, un travieso muchacho que no tiene el menor interés en salir de pobre. Sin embargo, el ruiseñor está dispuesto a cantar si es por una buena causa. La voz inconfundible de Joselito en Saeta del Ruiseñor. Martes 22 a las 10 y cuarto de la noche en Canal Sur. Estar solo, después de toda una vida esforzándote, no puedes imaginar nada peor. Esta Navidad tenemos más motivos que nunca para ser felices. Porque hemos ayudado a mucha gente a ver de otra manera. 11. Abramos los ojos. Cambas al ajillo, pulpitos, chanquetes, bocas, rollito de salmón. ¿Qué sería de todos ellos si no existiese Tío Pepe? Tío Pepe. Pasión por el fino.